Desde que fue implementado el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, ha generado diversas reacciones en el contexto internacional, sobre todo conforme se empezaron a ver resultados en la guerra contra las pandillas. El sur de América, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, adoptó una medida similar el 29 de abril en zonas afectadas por la inseguridad. He declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manaví y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy. Posteriormente, el 25 de noviembre del 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, consideró aplicar un régimen de excepción para combatir la criminalidad en la vecina nación centroamericana. Declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional, proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite. En Costa Rica, que vive repuntes de violencia sin precedentes, el presidente Rodrigo Chávez descartó el pasado 25 de enero aplicar un régimen de excepción como el de El Salvador. No tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción y además no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. Y el 1 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no solo descartó aplicar el régimen de excepción, sino que además criticó la medida y el mismo mandatario salvadoreño. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo, claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades. Y el presidente Nayib Bukele le respondió vía Twitter, señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidio, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo bendiga. Hasta la fecha, el régimen de excepción se ha prorrogado en 11 ocasiones. Daniel Ayala, TCS Noticias.